Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Let's Play de ULASH Y bueno, pues seguimos aquí en el mánico mío intentando seguir vivos Ahora voy a cerrar bien la puerta y asegurarme de que no viene nadie detrás de mí Porque al final del capítulo anterior, no sé si os acordáis de que nos mataron de la nada No sé de dónde nos mataron ni nada Joder tío, me está dando ya un mal rollo al empezar los gritos y todo La madre que lo parió No hay pilas ni nada por aquí, mira, sí, hay una batería Nuevo objetivo, sal a través de las duchas Tío, tengo la sensación de que me va a venir un tío por detrás Y me va a romper toda la espalda Vamos con cuidado Estamos justo donde lo dejamos el capítulo anterior después de que me matasen Que ahí se podía ver la... Joder macho, es que no puedo dejar de mirar para atrás, eh Hostia, ahí viene ese ¡Oh! ¡Que viene uno detrás! ¡Eso es lo que pasa! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Que te matan así de primeras! ¡Me cago en la... ¡Buah! ¿Y cómo? ¿Por dónde voy, tío? ¿Por dónde voy? ¡Ah! ¡Ya sé lo que tengo que hacer! ¡Ya sé lo que tenemos que hacer, gente! Me tengo que salir por la ventana para que no me... No me pillen Joder, pero es que claro, viene uno detrás y viene otro delante Vamos a sacar la cámara Cerramos la puerta esta, aunque no sirve de nada Nuevo objetivo, sal a traer de las duchas Vale Vamos a coger Y vamos a salirnos por la ventana antes de que venga el que viene por detrás Vale Sal Dios mío, se ha desvanecido Joder, macho Es que claro Eso es lo que pasaba en el capítulo anterior Que nos llegó el tío ese por la espalda Era mi intención Creo que somos gilip... Vamos a meterlo dentro y destriparlo Joder, claro Irá donde sé yo dónde está exactamente Venga, vamos para adentro Vale Ya han pasado Ya han pasado, vamos Vale Vamos Espero que no me salga otro por aquí, eh Vamos, esto ya habéis visto que no se anda con don tenía Nos matan directamente Vale, antes de que venga vamos a mirar si hay alguna pila o algo No hay nada Bueno, vamos a entrar aquí Entra Vale, que hay que abrirla directamente Cierra, 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 cierra Vale Ya habrá que ir por ahí, por la derecha, ¿no? Sí, vamos a ir por ahí Pero aquí no parece que haya nadie Nada Así que vamos por aquí Vale Fijo que viene alguien, tío Es que... Cierra la puerta rápido Ya sabemos que las puertas son nuestras aliadas Para ayudar a que nos... A que se entretengan más Vale, puertas cerradas Ahí dentro no hay nada, ¿no? Vale A ver, aquí, documentos Tengo unos documentos pendientes por leer del capítulo anterior Nigromante Este lugar es una puta mierda, en serio Una puta mierda La muerte ocupa un lugar cada vez más bajo en la lista de las peores cosas que podrían ocurrirme Estoy de acuerdo, eh Seguridad absoluta No puedo deshacerme de Chris Walker Ese cabrón grande y feo Al que le gusta arrancar cabezas Le he oído murmurar algo sobre protocolos de seguridad y contención Y si no es el... Y si no es él el problema Y si está intentando arreglarlo Vale, y de documentos Hace como una especie de descripción, ¿no? De... Sí Saltero, casado, viudo Por la presente Certifico que asistía al fallecimiento desde el 4 de junio de 2003 hasta el 28 de febrero de 2009 Que lo vi con vida el 27 de febrero de 2009 Que la muerte sucedió en la fecha declarada más arriba a las 4 y 11 La cosa principal del fallecimiento y las causas relacionadas fueron las siguientes Fallo cardíaco debido a edad avanzada Se certifica que esta es una copia fiel y correcta del registro oficial No sé si teníamos alguna otra cosa más para leer Sí, nota de mantenimiento, puerta de purga Mantenimiento adecuado de la puerta de purga es crucial para la seguridad del proyecto World Rider Consulta el manual de mantenimiento tal 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 de la corporación Murkoff O pide ayuda a un supervisor con el permiso de seguridad adecuado Bueno Esto parece una silla de estas eléctricas, ¿no? Eh, no, parece más bien una silla en la que deben de... He oído un ruido Parece más bien una silla en la que han estado torturando a alguien Joder Gente muerta por todas partes, tío Aquí no parece que haya nada Vale, y en esta celda tampoco, ¿no? Vale No sé qué me da, que voy a abrir la puerta ahora Y me da miedito porque nos podemos encontrar cualquier cosa Vale, no hay nada Vale Esto es por donde hemos venido, esto es por donde hemos venido Y aquí hay algo que se puede abrir No, está cerrado, vale Pues bueno, tenemos que volver por donde hemos venido No tengo ni idea de dónde vamos a tener que tirar Siempre cerramos las puertas porque no sabemos de dónde nos pueden salir Vale Pues entonces sí que tenemos que venir por aquí Los pasillos me dan un mal rollo que flipas Oye, aquí no es donde hemos estado Amigo, que ahora la puerta se está abierta Antes fuimos por aquí, ¿no? Que no sé si nos dejamos algo por coger O eso, que son las zonas muy parecidas Porque me da la sensación de que íbamos hasta aquí No, debe ser que las zonas son muy parecidas Porque no me acuerdo de... De haber estado aquí, ¿eh? De hecho, me da la sensación de que me acabo de perder yo solo A ver, nos han dicho que tenemos que pasar por donde las duchas Tenemos que cruzar por las duchas, ¿no? Por aquí no hay nada No tengo ni idea de dónde tenemos que ir, ¿eh? Esta puerta está abierta A que nos hemos dado la vuelta y hemos ido por donde no teníamos que ir Voy a recargar la batería Porque no me gusta ir con la batería sin carga Vale, esta puerta estaba cerrada Me acabo de perder yo solo No tengo ni idea de dónde... ¿De dónde tengo que ir? Pero es que ni idea Acabamos de... ¡Ah, mira! Duchas Hay que cruzar por aquí Que es donde estaban los tíos estos Entonces lo que hemos hecho es darnos la vuelta Sin darnos cuenta Y tirar para donde no era Vale Dime que no están por aquí otra vez esta gente No parece que haya nadie, ¿no? Si no... Si veo a alguien, vamos A la primera de cambio me meto por donde la ventana Vale, no parece que haya nadie Y tenemos que ir a las duchas Ahora sí que estoy yendo a alguien Bueno No parece que haya nada Vamos a ir por aquí ¡No! Y ahora está cerrado Esta puerta antes estaba abierta ¡Qué! ¡Qué pedazo de lío que tengo en la cabeza, macho! Entonces, ¿por dónde nadie se tenemos que ir? A ver Teníamos que cruzar por donde las duchas nos pone Y por aquí no se puede bajar ni nada Esta puerta está cerrada Uy, esta puerta está abierta La otra está cerrada Entonces, ¿para dónde, narices, tenemos que ir, tío? Esto de haber muerto no ha sido nada bueno Pero nada de nada Entonces, ¿para dónde, narices, tenemos que ir? A ver Alguien me lo dice Tenemos aquí una batería Vale Esa puerta está cerrada, ¿no? Porque está cerrada No nos deja salir por aquí Nos estamos quedando otra vez sin batería de la cámara Block No tengo idea, tío Cruza por donde la... Por las duchas Ahora tengo que recargar otra de la batería de la cámara Gente, estoy perdido, ¿eh? Estoy totalmente perdido Porque por aquí no se puede bajar ni nada Las duchas son esas de ahí abajo Y encima la puerta por donde ya pensaba que yo teníamos que ir Está cerrada Pues nada Por aquí no tenemos nada Eso está abierto, pero no hay nada Por aquí no podemos pasar Entonces, ¿por dónde, narices, tenemos que tirar? Esto está cerrado No se puede pasar ni nada Es que, de hecho, es por donde creo que pasamos la otra vez Vamos, como digo, me da la sensación de que aquí ya hemos estado Amigo ¡Hostia puta! ¡Hostia puta, corre! ¡Corre! ¡Su puta madre está cerrado! ¡Que nos va a matar! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Corre! ¡Joder, por tu puta madre, corre! ¡No! Hemos muerto, chaval ¿Y para dónde tirabas? Estaban todas las puertas cerradas Es de más achungo todo esto, eh Venga, va Ya está sonando la música Vale Entonces, ¿para dónde tiramos? ¡Ah, coño! ¡Que se ha abierto esto! ¡Sube! ¡Sube! ¡Por tu puta madre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Joder! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vámonos! ¿Para dónde? ¡Ah! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡La esclusa de aire! ¡La esclusa de aire! ¡Corre! ¡Corre! ¡Abre la puerta! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Que le entretenga! ¡Ah! ¡Se viene detrás! ¡Su puta madre! ¡Mierda! ¡Hostión! ¡Qué hostión, chaval! ¡Su puta madre! ¿Dónde estamos? ¡Coge la cámara y corre! Vale A ver por dónde vamos Sin que nos pille el tío este En teoría Él baja ahora, ¿no? Mira, ahí viene Me voy a esconder aquí, tío En esta esquina O... Vamos a intentar pasar por aquí Mientras que él va por ahí Vale, genial Y me subo ahora para arriba Voy a esperar un poco Porque estas escaleras Yo creo que van a hacer ruido Vale, 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 vale Genial Vamos Yo creo que la peor parte Que he jugado de Udlas Hasta el momento Ha sido esto, tío ¡Hostia! ¡Que lo ha oído! ¡Corre! ¡No! ¡Que viene, tío! ¡Nos ha oído! ¡Me cago en Dios! ¿Cómo me ha oído? ¡No! ¡Corre, que lo oigo detrás! ¿Cómo se mira atrás? Con el R2 Su puta madre, tío Yo no sé ni dónde estoy yendo ¡Corre! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Porque no tengo un palo ni nada Para darte de hostias, cabrón El susto que me ha dado Con la tensión que tengo yo aquí Fijo que hay que ir por ahí Vale ¿Hay algo aquí que podamos pasar o algo? No ¡Hijo de puta, tío! El susto que me ha dado el... El jodido loco ¡No! ¡No, no, no! ¡Quita, quuita, quuita, quuita! ¡Quita! ¡Pero por qué no me... ¡No! ¡No me sigas! ¡Joder, tío! ¿Por dónde voy? ¡Joder, macho! Me están... ¡Joder, macho! ¡Locos, tío! ¿Y por dónde voy? ¡Deja de seguirme, cabrón! ¡Joder! 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 Quiero ayudarte Yo no me fío de ti, eh ¿Qué vas a hacer? Sí, pues te vas a rascar tú ¿Y por dónde voy, tío? Por aquí Tengo que subir por aquí Vale, 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 vale ¡Enfermo, enfermo! Voy a necesitar la ayuda para limpiarme ¡Enfermo! Los tratequitos donde estás ¡Joder! ¡Cómo los haría! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Hostia! Se matan entre ellos, tío Me cago en... Dios Y encima he dejado de grabar Eso lo tenía que haber grabado No me cojas, por favor ¿Qué experimento harían los muertos con los vivos? Te daré una pista Sigue desarrollándose El experimento sigue desarrollándose ¿Cómo? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Cógete! ¡Joder, macho! Vamos a coger este documento Me cierra la puerta, tío Porque si viene alguien Que por lo menos se tenga que entretener en abrirla Vale, un documento ¿Y de aquí no sale nada? Sí, ha escrito algo ¿No? Ah, el documento este, nada más Es que era el Dr. Wenrich El Dr. Rudolf Wenrich De 90 años Falleció el 28 de febrero de 2009 Realizando el trabajo Al que dedicó su vida Nacido en Muni No sé qué, no sé cuántos Hizo famoso A las comunidades matemáticas y científicas A causa de un trabajo publicado Junto a Alan Turing Tras una turbia etapa Durante el esfuerzo bélico alemán Emigró a Estados Unidos Bueno, es la vida del hombre este Dr. Wenrich Se retiró para dedicarse a la fotografía de paisajes Llegó a Colorado Con el nuevo milenio Para dedicarse a labores benéficas Para la corporación Murkoff En un comunicado La compañía afirma Que el Dr. Wenrich Fue un auténtico filántropo De espíritu generoso No tenía familiares El doctor me dijo Que una vez Una vez que si mostrabas Nuestra tecnología A un hombre de las cavernas Pensaría Que era magia Tenemos fe en las cosas equivocadas Y eso nos destruirá Destruirá Bueno gente Lo voy a dejar aquí Yo creo que ha sido un buen capítulo este Lo he pasado fatal No sé que vosotros si Si os habéis estado descojonando Lo habéis estado pasando igual de mal que yo Pero vamos Yo le he pasado fatal Con el Con el gordaco ese Que nos iba siguiendo Y la verdad es que Los últimos dos capítulos Lo veo peor Está esto con un mal rollo Una tensión impresionante Y bueno Espero que os haya gustado este capítulo Como siempre Me podéis dejar todas las opiniones Aquí en Youtube O en las redes sociales Y bueno Ahora quiero pasar a mandarle un saludo A Gomer007 Y a Apolo Un saludo muy grande para los dos Y como siempre Un saludo en general Para todos los que habéis visto el vídeo Y espero que os haya gustado Como dije Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!